¿Es la primera vez que participaste? No, ya he tenido varios eventos. ¿Y qué hubo ido? Bien, unos errores pero para corregir. ¿Qué lugares ha sacado? ¿Qué lugares mejores ha sacado? He sacado los lugares mejores que he estado. Ha sido tercero y segundo. ¿En qué categoría? Juvenil. Es un gusto saber que tiene buenos lugares. Muchas gracias. Si, gracias.